¿Sabes? Descarga todas las redes de Excelsior. Así es. ¿Cómo habéis querido Enrique? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo están? Estamos bien violentos. Con doble R. ¿Cómo estamos rebeldes? Mejor no, güero. Oigan, pues hoy estamos celebrando muchos, otros lo tomamos como jueves. ¿No está rollo? ¿Pero jueves siempre es la celebración? Ah, no, sí, claro, es un buen jueves siempre, ¿no? Pero que será de Pedrito Fernández. Ah, ¿y entonces? Ah, sí, cierto. Así pasamos de Michael Bolton a Scratch de disco. Pero bueno, oigan, en este día, ya sea por convicción o por consumismo, muchas personas van a celebrar el 14 de febrero. Sí. Pero si quieren tener un 14 de noviembre bueno, cuídense hoy, porque si no, no podemos saber lo que va a pasar después. Sí, hagan cuenta. O sea, que se proteja. Exactamente. Y les traigo dos aplicaciones, bueno, dos conceptos de aplicaciones muy buenas. Muchas personas van a querer echar pasión el día de hoy y algunos ya saben que en el coche, aun cuando la ley no te haga nada, pues no es incómodo tanto para él como para ella que ponga nada. Como la ley no te pueden hacer nada. No, 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 eso es un buen tema. ¿No te pueden hacer nada? Si un policía les dice, señores, faltas a la moral, no tienen por qué hacerles nada. Porque es tu propiedad. Que vamos al juez cívico. Pues vamos al juez cívico. El juez cívico lo único que te va a decir es, niño, no lo vuelvas a hacer y ya. Júramelo. ¿En serio? Exactamente. ¿Y hoy en la moto? Nada más mientras no está encendida y mientras no va circulando, no creo que haya bronca. Pero les traigo dos buenas aplicaciones. Si ustedes están buscando un nidito de amor que no sea el habitual, hay dos aplicaciones. La primera se llama Rumba, que es así como cuarto y va. En el celular te ubica geográficamente, te dice cuáles son los moteles que están a la periferia con características. Espérate, ¿cómo se llama? ¿Cuál tiene playita? ¿Cuál tiene jacuzzi? No, ¿cuál tiene la silla del amor? ¿Cuál tiene la silla del amor? Y además te da costos aproximados si puedes pedir room service y es más, hasta si tiene Wi-Fi. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Rumba. Ojo con el Wi-Fi. Pórtense bien, porque en el Wi-Fi queda el registro. Entonces, de repente, si dices... Úselo con su pareja, de verdad. Sí, exactamente. Oye, ¿cómo borras todo eso? Luego les enseño el otro bloque. Sí, puede ser. Pero sí, no vaya a ser así de repente Wi-Fi. Oye, espérate, pero irte a un motelito con tu pareja es un plan rico, ¿no? Aparte hay unos motelazos ahora. Sí, la tengo. Hay un nuevo concepto... La tengo, ya le encontré. Hay un nuevo concepto que son estos hoteles del amor que está súper interesante. Por cierto, le mando un saludo a uno de mis cuates. ¿Qué fue ayer? No, él fue el que diseñó el concepto. Haz de cuenta que hubo un momento en que los moteles se veía como algo sucio y algo malo. Es que muchos eran así, eran muy chafas, muy baratos, ¿no? Sí, sí, sí. Clandestino el tema. Por más que voltearan el colchón, no dejaba estar ahí medio raro. Entonces, este... Mucho almidón, ¿no? Porque en vez de suavizantes... Ojo, y esto es una cuestión de salud. La parte más sucia de un motel es la colcha. Así es que si van a llegar... Oye, y muchos dirán, ¿por qué la colcha? Siempre dicen que ahora... ¿Qué haces? Sales de bañarte y lo primero que pones son las tepalcuanotas ahí. Y la gente llega directo a la colcha, no se mete a la colcha. Por eso, pero lo primero que haces es ahí y en una de esas te agarra que ya tenemos que bajar y ahí merengues. Exactamente. No, guácala. Entonces, volvemos a la mano. ¡Guácala! ¡Qué rico! Ahora resulta que esta persona se dio a la tarea de crear un concepto muy interesante porque, hijo, tiene que ser un lugar cachondo, bonito, porque a veces, bueno, puedes ir, ser un momento interesante para variarle con tu pareja. Y empezó a crear conceptos que puede ser que playa, futurista... ¿Dónde está ese? Está chido. Es que hay en la Roma, hay uno por acá cerca. Así es. Y otra aplicación se llama Moteles México. Esta aplicación no te da tantas características, pero sí te ubica geográficamente en toda la República. Entonces, Aurelio Núñez, ya me acuerdo. Aurelio, un saludo. Él fue el que inventó uno de estos conceptos. Un concepto cool, ¿no? De motel. Hoteles del amor, le llamamos. Ahora, echen ojo porque cuando lleguen, échense su revisadita porque no sabes cuándo hay cámaras. Si vas a echar otra cosa. No, luego hay cámaras, ¿eh? No, espérate, pero hay técnicas, mi rey. Primero se baja y luego tú y... No, adentro del cuarto. Ah, adentro del cuarto. Ah, no. Luego venden los videos. Lo aplicaban a ver. Es que depende también de si la calidad. Y poner cámaras adentro de los cuartos, ¿cómo crees? No, de hecho, está prohibido. Sería un delito. Sí, no. Pero también, pues, depende el target también. Yo he comprado varios videos. Un día yo... No, tú lo dices de broma. Un día yo caminando por el centro, vendían películas piratas y... Sí, 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 sí. Y de repente me puse a ver... Y por no, por no. No, y decían... Roberto Carlos en acción. Hoteles del centro. Sí. No, pues, compré trozos. Mira, sí, 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 sí. Bueno, ahí va a salir. Oye... Hoteles de Tlalpan, hoteles... No me digas, qué bárbaro. Y si son... ¿Y si estabas o no? Eso es un delito. Es que a raíz de eso salió este concepto de hoteles del amor justamente para tener lugares bonitos, certificados y seguros. Y cuidar la intimidad del ser. Sí, sí, sí. Y además, yo eso cenaba, Gesa. Oigan, ¿qué compramos los mexicanos este día? ¿Tú qué compras? Número uno... Yo voy a comprar... Yo creo que flores. Sí. Sí. ¿Chocolates? Peluches, peluches. Flores, peluches. La farmacia. Collerías. Condones. Sí, también. Ayer se rompió el récord de reparación de condones en la Ciudad de México. Se repartió el récord. Menos mal que se rompió el récord. Úselo. No lo vayan a inflar. Que sí se rompió. ¿Saben qué también? No lo vayan a inflar. Una de las cosas que se vendieron, no son los celulares. Bien románticos ahora. Ándale. Los celulares. Espero que me llegue uno a mí. Ay, sí. Y bueno, ¿cuál es el precio de la noche? Aquí está la noche. Mándennos el 10. No sean más. Exacto. San Valentín. Día del amor, la amistad y los gastos. Entre 750 y 1,500 pesos es el promedio que se gasta una persona este 14 de febrero, al menos en la Ciudad de México. Las ventas totales se esperan de 4,793 millones de pesos. El mayor gasto lo desembolsan los hombres. Joyería, dulces, flores, perfumes, ropa, calzado, aparatos electrónicos y celulares son los artículos más buscados. Los hoteles incrementan su ocupación hasta 20% más de lo habitual. Y los restaurantes y antros estiman un incremento de 4,5%. ¿Quién dijo que el amor no tiene precio? ¿Sientes mariposas en el estómago? No, no estás enfermo. Seguramente estás enamorado. Pero, ¿por qué sentimos mariposas en el estómago cuando nos enamoramos? De acuerdo con la investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, Diana Guizar, las mariposas surgen porque tenemos un sistema nervioso entérico, formado por neuronas en el estómago y el intestino. Se trata de una subdivisión del sistema nervioso autónomo, que es el encargado de controlar al aparato digestivo. Así, cuando tenemos alguna emoción surgen reacciones en el estómago y es cuando aparecen las mariposas. Durante el enamoramiento nos sentimos felices, bobos, vulnerables y hasta fuertes todo al mismo tiempo. Así, en pocos segundos llega ese cosquillo en el vientre llamado mariposas en el estómago. Pero, ojo, esa misma sensación por tratarse de un sistema nervioso también se presenta cuando nos da miedo, nerviosismo y queremos huir. Se ha detectado que las sustancias generadas durante el enamoramiento son las mismas que durante el miedo. Un ejemplo de ello es la adrenalina. Durante el enamoramiento se producen cuatro neurotransmisores importantes, serotonina, noradrenalina, dopamina y glutamato, sustancia principal que genera actividad en el cerebro. Así que cuando vuelvas a sentir mariposas en el estómago, primero verifica si no tienes miedo o estás nervioso, de lo contrario, o sí, estás enamorado. ¡Qué mariposas, Miguel! Así es, oye, hago una corrección, Aurelio Vázquez es el diseñador que hizo todo este concepto, sí, Aurelio Vázquez. Oye, un saludo, amigo. Oigan, las personas... Tienen su descuento, tienen su descuento. Amigo, muy íntimo, que van seis veces que dice mal el nombre. No, no, no. Este, no, es que lo confundí con un funcionario y no tiene nada que ver, es Aurelio Vázquez. Es que luego tu mente va por otro lado. Exactamente, por la noticia. Exacto. Nos gastamos en promedio entre 750 y 1,500 pesos el día de hoy. Los hoteles suben en ocupación un 20% y curiosamente los restaurantes son un 4.5%. ¿Que te sube, eh? O sea, de consumo. No lo que te cobran, lo que la gente va a ver. Oye, si aquí decía el Archie, ¿cómo le irá a los que venden la pastilla del día siguiente? Híjole, pues... Puede ser que muchos... No tomen eso. No tomen eso. Se hacen truches enmascarados. No pasa nada. Exactamente. Si ya sueltaron condones, aquí conté tu condón. Así es, es importante. No solo por lo que pueda pasar en noviembre, sino también por enfermedades de transmisión. No te vayan a regalar algo más que, este... Oye, llévate cosas puestas, pero que no sean en la piel. Pues gócenlo. Gracias, querido Enrique. Oigan, los que no sabemos cómo van a festejar son los pajaritos. ¿Van a celebrar o no? Sí sabíamos. Qué bueno que escuchó tu abuelita, Archie. Qué bueno. Claro, el amor hay que celebrarlo todo, absolutamente todos los días, ¿estás de acuerdo? Y la amistad, cómo no, ¿verdad?